DJ Ricardo Javier Estresado No es por nada pero solo con descanso Hoy rompo para mi ganchito Pues allá es donde me siento más a gusto Voy pa'l balance y rancho que quiero mucho Atento siempre de la chapa Recuerda que en el rancho está la espera Tomándome un caguamón en la tienda Aquí se maneja una línea Siempre humilde y mandarle pamparrones La familia es lo más sagrado señores ¿Cómo crees? 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 Con él Cuando del que quieras se ve el reloj Como los que pilan el cerco De tanta guerra por acá En las calles de Tijuana Parece el infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si vos que me defiendo Me entiendo aléjale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Pa' presentarme Tengo que contarme Hace mucho tiempo También sufrí hambre Pero en las calles En vez de estudiarle Tengo el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Aunque esté morrido Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me he importado Meterme en enredos Porque lo veo Soy el húo de Tijuana Pendiente de mi terreno Con carra En el cita ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque una chambea Ya tiene el instinto de andar matando Desde la tía hasta San Diego Me miraron en el refuego Mando saludos pa'l 5, el 2 y el 11 Si no olvidar al viejo Y pa' presentarme tengo que contarles Hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí ir a las calles en vez de estudiarle Me gusta el refuego que puede contarles Todo el edificio, que esté morrido Pero bien por ti Entre mis dedos encuentro un gallo Forjado y listo para quemarlo Ahorita me encuentro relajado Desde los quince me ven fumando En modesto es donde yo radico A la moda siempre ando vestido Mi escuadra fajada siempre al cinto Junto a mi carna siempre ando activo Si están pensando que voy a dejar esta visión La verdad está muy mal Si apenas voy a empezar Entre la bola siempre me hago distinguir Porque soy un hombre del altar No me gusta hablar de más ¡Suscríbete! 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 Trojas duras, todo terreno al deber Allá por Jalisco andamos al cien Es que tengo que estar siempre al pendiente Y hacer pedazos si el que se atraviese Aquí en Guanajuato tengo mi labor Y en otros estados cargan un equipón Están al tiro y listos pa'l combate Con cuernos y cierras de alto vintaje Quemándome un gallo siempre activo estoy Vendente del radio por saber el señor Humilde y precavido pues así es como me la navego yo Momentos difíciles yo ya viví La vida a un ladín y cuenta me di Pero aquí sigo puro pa' adelante Y de este puesto no van a tumbarme De familia humilde es donde vengo yo Tengo mis principios que me incultaron Le doy gracias a mi madre, a mi padre Prometo que nunca voy a fallarle Cuando hay festejo me jalo un buen grupo Tráiganse morritas pero es como yo Para bailar así enamorarse Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto Porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y la cruz de lota llevo en mi pecho Ranchito que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia Pero ya tengo ganancias Y gracias ya andamos bien Vestidos a un patito fino Lo que me miran a aportar Ahora ya andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar Eso es Marquemep Ya sabes Desde morro he batallado Para darme aquellos lujos Que a diario he de disfrutar La vida da muchas vueltas Eso tenlo por seguro Así me desean Me ama Soy nacido en California Pero creada y en Corona Un rancho hay en Michoacán Siempre en mi mente Mi niña Por ella yo estoy aquí Trabajando día con día Pa' poder sobresalir No tengo mucho dinero Pero tengo lo que quiero No se quieran confundir Desde Santa Clara, California Hasta los ríos de Michoacán A la orden viejones Este es Marquemep Ya sabes Me la paso relajado Dando la vuelta en mi carro Por calles de San José De repente me destrampo Y me doy un viajecito Con el gordito ando al cien Nos damos una infiestada Con damas y camaradas Cada fin en el baile Mis vicios tengo en la vida Ni gozos, dinero, ni fama Mis cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo Y las andas de una dama Los lobos de un buen caballo Tan fuerte y ranchero Aunque me sienta buen gallo Me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El busto de una doctora Y que la usara una dama Al fin me desco el devuelto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mi dolición Lo que quiera es un buen caballo Y las andas de una dama Siempre me la paso chido Con mis compas en Califas Siempre andamos bien al tiro y bien activos Para cualquier situación Muy sencillo Pues así nací yo Falsas amistades Siempre se me arriman Ni modo vas en la vida Ya que mal le vamos a hacer Y no quieren ver avanzar Al ángel te quiere progresar Y caimena me dan ganas De tomarme unos traguitos De soltar humo pa'l cielo Y darme el tiempo Pa' poder reflexionar De las metas De las metas Quiero yo lograr Quiero velar a una dama Pegar yo una bailada Al sol de una banda Quiero disfrutar la vida Eso sí con medida Porque pronto se acaba Nunca anden hablando de más Que me puedo yo enterar Y si tomo enterarme Ya le quisieran saber Que me quedo yo Ahora le tocó perder Después de tantas batallas La mayoría eran ganadas Su gente lo sabe bien Cumplió el orden del señor Harás un operativo Que va a travarios contigo Muy rápido se acuare Fue y cumplió con la misión Dice no hubo varios muertos Y en aquel enfrentamiento Una bala le tocó Aunque no murió al instante Muy fuerte era el comandante Y después de varios meses Ahí en la tuna quedó Los del barranco tocando Como un avión peña Zumbando las barrancas Borraciando Poder en el último adiós Que me limpien bien la pista Voy a bajar a mi tierra Y que digan cuánto quieran Esos guachos de la tierra Alerpe Alerpe Guárit era el Es tan solo un pelotón Pero una voz de mi madre dijo Por favor no bajes, no quiero preocupación Era tu amigo más fiel Te adelantaste Juanito Fue lo que dijo el chapito Se dio la vuelta y se fue La preferida el volumen 4 Marqueme Fema, pues Clave nombres y a todos Hay que la sienta el mollo Juliacán seré más solo Amigo Alfredo Beltrán Juan descuido fue traición Lo que lo llevó a prisión Eso fue en la vecindad Que alguien se quiera ocultar Y se parquearon por ahí Fueron dos bancos color blanco Sin los negros del gobierno Y de negro y personal Armas cortas también largas Armas cortas también largas Pasamontañas cortaban Hicieron una llamada Después serán jamal verdes Y el prezal al bestia verde Se unieron pa' no fallar Alfredo sabe que el agua Mucho más el tiempo de agua Por rechar que hay que se aclara Al aire está la moneda Nada más tiene dos caras Pague el apuesto que gana La gente que sirve a gente Es el ciente de la gente Y al cien siempre estará Es hombre Alfredo Beltrán Que sirve a la sociedad Y el hombre más que en donde está Viento de fama y la derece Ay, cómo nos hace falta El de la barra cerrada Reparte su sencillez Ayuda con alegría Y respeta a las damas No sé mucho, no sé poco Pero la tele es pa' leerla Y las letras pa' leerla Todos hay que trabajar Cada quien a su manera Y respetar los problemas Creo que sí Márquenme P de los corridones Sí, sí, sí